hola qué tal cómo están en este vídeo quería mostrarles este pequeño estabilizador el cual me entregaron para que lo pudiera reparar si el problema que tenía este estabilizador era que a la salida no entregaba ningún voltaje de salida o bueno la atención era cero ya hice la reparación y quería mostrarles cuál era la falla si lo primero que tenemos que hacer es verificar u observar cuál es la leyenda del estabilizador este nos dice que tiene una tensión de entrada de 190 a 230 voltios la frecuencia con la cual trabaja es de 50 a 60 hertz mientras que a la salida nosotros deberíamos obtener una tensión de 220 voltios estable sí pero con un margen de error de el 3% el 3% de 220 voltios es 6.6 esto quiere decir que la salida máxima de tensión del estabilizador debería ser de 227 voltios y la salida mínima debe ser o debería de ser de 213 voltios sí bueno aquí tenemos ya el estabilizador o la parte interna del estabilizador el cual está compuesto de un transformador y de una pequeña tarjeta de control esta pequeña tarjeta de control como podemos apreciar es rudimentaria incluso el pcb fue diseñado a mano y fabricado a mano si cabe resaltar que los estabilizadores ya no se fabrican de esta manera ahora los estabilizadores son de estado sólido estos llevan en su tarjeta de control optocopladores circuitos integrados amplificadores de tensión entre otras cosas sí y como estamos viendo aquí este estabilizador está basado en transistores condensadores estos potenciómetros de aquí y los principales elevadores los cuales van a permitir la conmutación de tensión hacia la salida la cual nos tiene que mediante el transformador entregar una salida estable de tensión como ya hemos apreciado de 220 voltios si lo que tenemos que hacer entonces al revisar este tipo de estabilizadores es verificar que el switch que tenemos aquí esté trabajando bien luego verificar los fusibles en este caso estamos apreciando que este estabilizador no cuenta con fusibles y eso es un error o un peligro muy grave si bueno después de revisar el switch las tensiones en el transformador podemos ver la tarjeta de control si en la tarjeta de control en este caso tenemos transistores condensadores diodos potenciómetros y los relevadores si la causa más común en este tipo de tarjetas es que se malogren los condensadores o los diodos si los transistores los transistores rara vez se queman pero de todas formas tenemos que verificar el correcto funcionamiento de dichos transistores lo primero que debemos verificar entonces en la tarjeta es los diodos y los condensadores pero en este caso estaban bien el problema estaba en los relevadores estos relevadores al ser dispositivos mecánicos pueden malograrse o deteriorarse sus contactos en este caso tuve que cambiar uno de los relevadores que es tengo aquí si no sé si se logra apreciar bien en el relevador voy a tratar de enfocar si entonces el relevador era de 12 voltios de corriente continua y como podemos apreciar ya se estaba dilatando demasiado eso quiere decir que se estaba recalentando y por ende ya no podía pegar sus contactos o hacer la conmutación que era la función que tenía que cumplir este relevador si entonces después de haber verificado que los demás dispositivos electrónicos estén funcionando adecuadamente tuve que cambiar el relevador y de esa manera pudimos corregir la falla del regulador de voltaje si o estabilizador entonces en este momento voy a encender el switch vemos que ya está encendido el switch nos muestra el voltímetro que tiene tensión si entonces ahora yo he conectado a la salida del estabilizador un multímetro el cual nos está dando una tensión de 227 voltios y esto está bien pues habíamos dicho que según la leyenda el voltaje máximo de salida era de 220 con un error de más menos 3 por ciento así entonces ya hemos diagnosticado y reparado o encontrado la principal falla que tenía este estabilizador el cual era el relevador bueno de todas formas tengo que mejorar esta tarjeta que tenemos aquí tengo que cambiar estos conductores estoy viendo cambiar toda la tarjeta y utilizar otro psv o diseñar otro psv pero como les había comentado quería mostrarles un poquito sobre cómo es que trabajaba este estabilizador bueno espero que el vídeo les haya sido de ayuda no se olviden de suscribirse dejar comentarios y compartir el vídeo ya que esto me ayudaría mucho muchas gracias